Que viva la noche buena Soy niña de veintidós, mi guarniel y mi barbera, y mi botella de ron Que viva Antioquia querida, la tierra del aguardiente, de las mujeres más guapas, de este nuevo continente Que viva Antioquia querida, la tierra del aguardiente, de las mujeres más guapas, de este nuevo continente Tengo una morena guapa, y digo sin vacilones, que es hija de marinilla, porque es tierra de canceones Tengo una morena guapa, y digo sin vacilones, que es hija de marinilla, porque es tierra de canceones Que viva Antioquia querida, la tierra del aguardiente, de las mujeres más guapas, de este nuevo continente Que viva Antioquia querida, la tierra del aguardiente, de las mujeres más guapas, de este nuevo continente Que viva Antioquia querida, la tierra del aguardiente, de las mujeres más guapas, de este nuevo continente Que viva la noche buena, fiesta del baile caliente, fiesta del baile caliente, y que viva Antioquia querida, la tierra del aguardiente, de las mujeres más guapas, de este nuevo continente Que viva Antioquia querida, la tierra del aguardiente, de las mujeres más guapas, de este nuevo continente